Sabemos que estamos haciendo negociaciones a través del pueblo de nosotros. Muchísimas gracias de parte de la diáspora nicaragüense. Sinceramente es un honor tenerlo a todos ustedes juntos. Como anda ahorita el MEM, The Adventures of Nicaragua. Estamos aquí, los Adventures. ¡Se van! ¡Se van! ¡Se van! ¡Se van! ¡Se van! ¡Y si no se van! ¡Los sacamos! ¡Viva Nicolás! ¡Viva! ¡Viva! ¡Que salgan sus lepas!